Bueno, listo, bueno, muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Jefferson Vera, soy residente de Medicina Interna de la Universidad de Caldas y vamos entonces a hablar el día de hoy sobre neumonía. Vamos a hacer como una actualización sobre lo último que hay de esta patología y sobre las nuevas guías que ya están previas a publicarse. Con respecto a las generalidades sobre la neumonía, pues sabemos que es un proceso inflamatorio del tejido parenquimatoso pulmonar. Está desencadenado por múltiples especies, tanto de bacterias, virus, hongos y parásitos, por lo cual tenemos que tener en cuenta de que cuando nos enfrentamos a un paciente con neumonía no necesariamente siempre es piógena, siempre uno debe pensar que también existen causas virales y raramente por hongos y parásitos. En esta patología lo que ocurre es que se va a afectar a la porción distal del tracto respiratorio, tanto los bronquiolos, los alvéolos y el intersticio alveolar. La afectación se presenta debido a que hay un infiltrado celular inflamatorio y una exudación en el espacio alveolar, lo cual termina generando la consolidación y los hallazgos imaginológicos que vamos a ver más adelante. El hecho es que todo esto conlleva a que haya una alteración en intercambio gaseoso porque esta consolidación impide este proceso fisiológico y se genera liberación de citoquines en mediadores inflamatorios, lo que conlleva a la respuesta inflamatoria del paciente y todo esto se traduce en que el paciente va a presentar signos y síntomas del compromiso del tracto respiratorio inferior. Algunos datos importantes como para tener en cuenta la relevancia de la patología y es que la neumonía es la sexta causa de mortalidad general, pero es la primera causa de mortalidad por enfermedades infecciosas en el mundo. Su incidencia está entre 1 y 11 por cada mil habitantes al año. Aproximadamente del 20 al 42% de los pacientes van a necesitar hospitalización y entre un 10 y 30% van a necesitar manejo en la unidad de cueva intensiva y tener en cuenta sus datos de la mortalidad. La neumonía adquirida en la comunidad de forma ambulatoria va de un 1 a un 5% y hospitalaria del 5-7 al 25%, pero en la unidad de cueva intensiva podría llegar hasta el 50% de mortalidad. En Colombia se ha encontrado que la mortalidad está de 13 por cada 100 mil habitantes al año, la mortalidad por estreptococoniumoni aproximadamente del 3% y esto es un dato importante tener en cuenta que por gérmenes atípicos siempre la mortalidad es mucho más alta, aproximadamente un 11.5%, entonces tener en cuenta, como vamos a ver más adelante, cuáles gérmenes atípicos, cuál es su frecuencia, en qué pacientes la sospechamos porque vemos que la mortalidad es mayor. Lo otro importante es tener en cuenta que los pacientes mayores de 65 años son aquellos que tienen mayor riesgo, si a partir de los 65 años la mortalidad puede llegar casi hasta el 20% y cuando el paciente pues tiene una neumonía severa, la mortalidad puede ser entre un 33% y vimos que hasta en un 50% cuando está en la unidad de cueva intensiva. Entonces la idea de esta revisión es que esto es un artículo muy completo que fue publicado en el Annals of Internal Medicine en el 2022 y entonces lo que vamos a ir haciendo es que vamos a analizar algunos aspectos importantes sobre la prevención, sobre el diagnóstico, el tratamiento y lo vamos a ir, digamos, intercalando con las recomendaciones actuales de la guía. Entonces, con respecto a la neumonía, hay algunos daticos que vamos a ver sobre prevención, diagnóstico y tratamiento, como les decía, y todo va a ser enfocado en, digamos, preguntas y respuestas. Entonces, con respecto a la prevención, ¿quiénes son los que tienen más riesgo de hacer una neumonía? Entonces, de entrada saber que aquellos pacientes que tengan comorbilidades, entre estas, los pacientes que tengan enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares, hepáticas, renales, los pacientes diabéticos y los inmunosuprimidos, son las comorbilidades más importantes que tienen más riesgo de hacer una neumonía. Entonces, cuando nos enfrentamos a un paciente con síntomas respiratorios, ahorita les voy a mostrar una tablita de diagnósticos diferenciales, pero siempre tener en cuenta que estos pacientes que tienen más comorbilidades, tienen mayor probabilidad de que se nos esté presentando alguna neumonía. Lo otro es el tabaquismo y el alcohol. Los pacientes, esto es un dato también importante, los pacientes que tienen esplenectomía, ya sea anatómica o funcional, y los pacientes geriátricos, puedes tener en cuenta que tienen más riesgo, y tienen más, o sea, más riesgo de presentar neumonía, y más riesgo de morirse por esta patología. Entonces, vemos cómo entre los pacientes entre 65 y 74 años, la tasa de mortalidad es de 31.7, y mire cómo sube hasta 377.6 por cada 100.000 habitantes cuando tienen más de 74 años. Entonces, lo otro importante con respecto a la prevención, es quiénes son las personas ideales para tener en cuenta en cuanto a la vacunación. Algunos daticos así a tener en cuenta son pacientes adultos mayores, principalmente por encima de 65 años, los pacientes inmunocompetentes en términos generales con enfermedades crónicas, ya sea enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares, diabetes, esto es como una pérdida de fluido cerebroespinal, pues a nivel de la médula espinal, pacientes con implantes cocleares, alcoholismo, cirrosis, fumadores, y los pacientes, como les explicaba ahora, los pacientes con asplenia, ya sea anatómica o funcional, entonces pacientes con anemia de hacerlas falsiformes, algunas otras hemoglobinopatías, y que tengan asplenia adquirida o congénita. Las personas que tienen inmunocompromiso, entonces ya sabemos todos, aquí los pacientes con cáncer, con VIH, son los ideales para vacunar. Listo, entonces ahora entrando ya un poco más en materia, con respecto a la parte del diagnóstico, entonces, ¿cómo se diagnostica una neumonía? Entonces, en términos generales, solamente necesitamos dos puntos importantes, y es la anamnesis y el examen físico. Entonces, con base en la anamnesis y el examen físico, nosotros podemos hacer básicamente todo el enfoque del paciente, tanto el diagnóstico, como predecir la causa por la cual el paciente tiene la neumonía, y podemos determinar la gravedad, en términos generales. ¿Qué debemos buscar en la parte de anamnesis y examen físico? Entonces, los signos y síntomas típicos o clásicos de los pacientes con neumonía son los pacientes que se presentan con tos, con un dolor torácico de características pleuríticas, que vienen con esputo purulento, dificultad respiratoria, fiebre y escalofríos. En términos generales, estos son los signos y síntomas en la anamnesis que debemos buscar, pero tener en cuenta que en pacientes ancianos o con enfermedades crónicas, usualmente estos signos y síntomas puede que no estén tan floridos o tan presentes como estamos de pronto acostumbrados a verlos en muchos pacientes de edades menores. Entonces, en estos pacientes, estos pacientes tienden a hacer más delirium, estar confusos, letargo, afebriles, con hiporexia, empiezan a hacer caídas recurrentes y se les puede descompensar su enfermedad crónica de base. Entonces, los pacientitos que tienen diabetes y empiezan con un delirium, empiezan a caerse o empiezan las hiperglucemias mucho más marcadas, entonces hay que estar buscándole principalmente infecciones urinarias y pero también las neumonías. Y lo otro son los hallazgos al examen físico, aquí encontrar que estos pacientes hacen taquipnea, fiebre o hipotermia, estertores y hacen hipoxia. Entonces, estos son los puntos más importantes. Entonces, con respecto al diagnóstico, lo otro es, una vez ya tenemos la sospecha, entonces viene el papel de la radiografía. ¿A cuál paciente yo le debo pedir una radiografía? Básicamente, es a todo paciente que yo le esté sospechando una neumonía. Entonces, la otra pregunta es, ¿a cuál paciente yo le debo pedir una tomografía computarizada? Y la respuesta es, ¿qué se le solicita a aquellos pacientes en los cuales la radiografía es no concluyente o después de observarla quedamos con dudas? Todo esto, digamos que esto viene del artículo que les mostré al inicio. Ahorita vienen las recomendaciones sobre las guías. Entonces, tener en cuenta que cuando ya vemos la radiografía, vemos los infiltrados consolidativos y demás, entonces los hallazgos que podemos encontrar a nivel tomográfico son múltiples. Digamos, pues que no voy a esforzarme mucho en explicar cada uno de los hallazgos, sino tener en cuenta que los principales hallazgos en neumonías son los hallazgos consolidativos en los cuales los pacientes van a presentar digamos que ocupación al violar, y van a presentar broncograma aéreo, son los principales puntos. Pero tener en cuenta que hay muchas otras características tomográficas, como por ejemplo el engrosamiento septal, esto es principalmente de las neumonías bacterianas atípicas, las cavitaciones cuando el paciente tiene una neumonía asociada a micobacteria, a cistoplasmosis, entre otros. Entonces, en términos generales, los hallazgos son principalmente características consolidativas y de ocupación al violar. Lo otro importante es, entonces, cuál es la causa de la neumonía. Usualmente, cuando uno tiene infecciones en distintos sitios del organismo, uno trata de identificar al agente causal, uno tiene un acceso, le toma un cultivo, uno tiene una infección urinaria, le toma un urocultivo. Sin embargo, en neumonía, las cosas puede que no sean tan sencillas. Entonces, ya vimos que con la anandesia y el examen físico, podemos tal vez aproximarnos al diagnóstico utilizando la radiografía, o la tomografía, y luego tenemos que tratar de predecir la causa. Entonces, lo que les explicaba en neumonía es que resulta que lo que ocurre es que, por ejemplo, en un estudio en el que se realizó, se realizó en tres hospitales, en Estados Unidos, en Chicago, antes de la COVID, a pesar de realizarles exámenes exhaustivos, pruebas de diagnósticas exhaustivas a todos estos pacientes que llegaban con neumonía, solo se logró aislar el organismo causante en el 38% de los casos. Entonces, vemos que el rendimiento de hacer pruebas invasivas, pruebas extenuantes para tratar de identificar al organismo, tiene un muy mal rendimiento. Entonces, en neumonía, digamos que solamente hay unas características específicas para nosotros tratar de identificar cuál es el organismo. Entonces, por lo demás, nosotros tenemos que tratar de predecir cuál es el microorganismo más probable que esté causando la neumonía. Entonces, es una tablita clásica de las guías del 2013, pues publicadas en la revista de infectología, las primeras guías de neumonía, en la cual muestran los distintos estudios en los cuales se hicieron los aislamientos microbiológicos de las neumonías y encontraron que el estretococo neumonía es el más frecuente de todos. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunos otros microorganismos como micoplasma neumonía, como clamidiofila neumonía, que son principalmente atípicos, pero no descartar y siempre pensar en la tuberculosis, que puede llegar hasta el 3%. Tener en cuenta que en muchos simplemente no le vamos a encontrar la causa y en otros, pues la etiología puede ser mixta. Con respecto a la guía, entonces esto es la guía previa y esta es la guía actual que nos habla sobre cuáles son los microorganismos más frecuentes. Aquí ellos nos muestran lo mismo. En bacterias, mi estretococo neumonía es el más importante. Aquí en esta columna acá son pacientes mayores de 65 años y esta columna acá son pacientes con neumonía grave. Entonces vemos que principalmente en estretococo neumonía mayores de 65 años se puede presentar, pero no es despreciable en neumonía grave. Tener en cuenta hasta filococos aureus, los otros coagulados a negativos, el hemófilos influenza, las enterobacterias, importantísimo, pseudomonas aeruginosa, y así en ectobacter baumannic, principalmente cuando un paciente tiene neumonías graves. Es digamos que es muy importante tenerlo en cuenta. Las bacterias atípicas, entonces lo que les explicaba, la moraxela catarralis, la micoplasma neumoni, legionela neumófila, oxyela burneti, también son muy importantes, principalmente en neumonía grave, pero también en las neumonías que digamos que requieren manejo ambulatorio o inclusive intrahospitalario, podría llegar a presentarse y vamos a ver que la recomendación es estar vigilando al paciente si no responde al tratamiento antibiótico empírico inicial, probablemente sería ideal tratar estas neumonías por estas bacterias atípicas. Los otros tener en cuenta pues los virus que no son despreciables, influenza tipo A y tipo B, vemos que también es importante también en neumonía grave, adenovirus, todos los más importantes, virus incital respiratorio, los de parainfluenza, aquí las micobacterias, lo que veíamos, hasta en el 3% de los pacientes con neumonía podría llegar a presentarse. Entonces, con respecto a las guías, digamos que nos hacemos la pregunta de a cuáles pacientes se les recomienda realizar tinciones de gram y de cultivo de esputo para el diagnóstico, porque estamos hablando principalmente del aislamiento microbiológico, a quienes deberíamos, sí, tratar de buscarle el microorganismo. Entonces, realmente no se recomienda a los pacientes con neumonías adquiridas en la comunidad de, digamos, que se les puede dar un manejo ambulatorio, que digamos que no tiene criterios de severidad, se les puede dar un manejo ambulatorio, no se recomienda hacerles estudios, pero sí se recomienda a aquellos pacientes que tengan una neumonía grave o que se les sospeche que tengan una infección por estafilococos resistente a la meticilina o pseudomonas aeruginosa con características de neumonía grave, ¿sí? Entonces, en estos dos pacientes sí se les debería tratar de identificar. Y entonces, ¿en cuáles pacientes sospechamos esta infección por estos dos microorganismos? Digamos que la guía hace mucho énfasis en medicinos resistentes y pseudomonas aeruginosa, son como los dos más importantes que ya, que en esa guía se referencia y ellos, los factores de riesgo más importantes que nosotros debemos indagarle a los pacientes para pensar en estos microorganismos es que el paciente haya recibido un tratamiento empírico para estos dos microorganismos previamente, que haya tenido un aislamiento previo de SARM o de pseudomonas aeruginosa, que haya estado hospitalizado o que haya recibido tratamiento antibiótico en los últimos tres meses. Eso es como los tres puntos más importantes para poder sospecharla. Entonces, cuando ellos nos hablan de neumonía grave, entonces, nos preguntamos a qué se refieren con una neumonía grave y ellos nos dan también, digamos, los puntos y hablan de que se deben cumplir algunos criterios, un criterio mayor o tres menores, en los cuales, los criterios mayores son que el paciente esté en shock séptico con necesidad de vasopresores o que esté en una insuficiencia respiratoria que requiera ventilación mecánica. Con uno de estos criterios ya es suficiente para definir que el paciente está con una neumonía grave y que requiere manejo probablemente en la unidad de cuidado intensivo. Y en los criterios menores pues está la frecuencia respiratoria mayor de 30, una PAFI menor a 250, infiltrados multilobares que esté confuso con desorientación, que esté urémico con un boom mayor igual a 20, con leucopenia con un leucos menor a 4.000, trombocitopenia con plaquetas, miren que no es menor a 150.000 sino a 100.000 el criterio, la hipotermia con una temperatura menor a 36 grados o que el paciente esté hipotenso. Lo otro que nos dice la guía es que nosotros tendríamos que adicionalmente si vamos a definir que le vamos a buscar el microorganismo al paciente, entonces también tenemos que tener en cuenta lo que es la calidad de la muestra. Entonces, ellos nos recomiendan los criterios de Murray y Washington en los cuales se basan en el análisis de la muestra para mirar a ver el número de células escamosas por campo que tenga la muestra y los neutrófilos por campo para poder definir si la muestra es interpretable o no. con base en esto uno mira cuántos neutrófilos tiene cuántas células escamosas y define que los que tengan pues menos cantidad de células escamosas y con adecuados neutrófilos pues tienen mejor capacidad. Entonces, bueno, como tener esta tablita a la mano para poder tratar de definir a cuál muestra es interpretable. Entonces, el otro punto importante con respecto al diagnóstico ya habíamos hablado entonces a quiénes le debo buscar los microorganismos cómo buscarlos cuáles y cómo interpretar las muestras y lo otro importante es definir entonces la parte de los cultivos. Entonces, los cultivos se le debe solicitar en aquellos pacientes solamente con neumonía grave o en los que se sospeche una alta resistencia o patógenos inusuales. Tener en cuenta con los hemocultivos que el rendimiento es muy malo 10% podría ser algunos hablan que podría llegar hasta el 30% pero en términos generales el rendimiento es muy malo y cuando la enfermedad es leve entonces aumenta los falsos positivos por eso no se recomienda estudiar los neumonías leves. Los otros estudios que se pueden solicitar los cultivos de esputo los antígenos para leionela los antígenos para neumococo en orina que ya vamos a ver cuáles son las recomendaciones con respecto a esto y hoy en día pues en el contexto actual las pruebas para COVID y también pruebas para influenza que también vamos a ver las recomendaciones de la guía. El otro punto que siempre es como motivo de discusión es el tema de la procalcitonina entonces en este artículo de esta revista de medicina interna recomiendan que la procalcitonina realmente tiene una muy baja sensibilidad su utilidad podría estar principalmente en interrumpir antibióticos cuando el paciente ya va en una terapia entonces tratar digamos que se ha demostrado que la procalcitonina entre más alta tiene más probabilidades de ser una neumonía bacteriana pero cuando está muy bajita cuando está entre más bajita esté y dependiendo de cómo vaya evolucionando en el tiempo también podría ayudar a definir que el paciente ya no tiene más antibiótico y podría llegar a ser útil en el pronóstico. Bueno entonces con respecto a esto las guías que nos dicen con respecto a los hemocultivos nos dicen no le haga hemocultivos a neumonías ambulatorias y si le puede hacer hemocultivos principalmente lo mismo neumonías graves o infecciones pues por sospecha de infecciones por estafilococohaurios o por pseudomonas aeruginosa con los mismos criterios pues para sospecharlo. Ahora ¿qué nos habla la guía sobre el antígeno urinario de neumococo? ¿a quién se le debe solicitar? Se le debe solicitar solamente a los pacientes que tengan neumonía grave cuando cumplan los criterios de neumonía grave. ¿qué nos dicen las guías sobre la procalcitonina? La procalcitonina no se recomienda debido a que los costos no justifican su utilización lo que les decía ahora no se encuentra fácilmente disponible hay demoras considerables en algunos centros hospitalarios hasta 72 horas no hay un punto de corte definido que diga cuando el paciente no tiene neumonía bacteriana versus cuando sí la tiene pero lo que sí se sabe es que entre más alta hay más probabilidades de que sea de origen bacteriano sin embargo sí ha demostrado disminuir el riesgo de exposición a antibióticos y sus efectos adversos lo que pasa es que en los estudios que se ha analizado la procalcitonina ha demostrado disminuir el riesgo de exposición a antibióticos por ende los efectos adversos a los antibióticos pero no ha demostrado puntos duros como en muerte ingreso unidad ecua intensiva o complicaciones de la neumonía y como es cara como puede ser que no esté altamente disponible entonces la recomendación general es no realizarlo en términos generales la guía digamos que hay un punto que si dice en pacientes que tengan una neumonía grave que usted no sabe cuánto tiempo antibiótico le puede dar que el paciente va evolucionando digamos estacionario usted podría empezar a solicitar la epipocalcitonina y con base en eso definir cuántos días de antibiótico le da digamos que eso sí lo recomiendo con respecto a la detección del virus de la influenza se recomienda solamente en neumonía grave si o cuando el paciente tiene comorbilidades ya sea respiratorias cardiovasculares o con inmunosupresión buscarle influencia a estos pacientes entonces como les decía algunos pacientes pues llegan con todas las características clínicas que les expliqué pero no todo paciente con estas características son una neumonía entonces ahí siempre tenemos que tener alta sospecha en otras patologías graves por ejemplo un embolismo pulmonar una embolia pulmonar que es muy frecuente las bronquitis la falla cardíaca los embolismos sépticos los neumotoras las neoplasias las enfermedades pulmonares intersticiales las infecciones por por pertusis algunos medicamentos o algunas drogas que podrían generar neumonitis las anquinas inestables los taponamientos por taponamientos cardíacos y la tuberculosis siempre tener en cuenta estos diagnósticos diferenciales que podría llegar a confundirnos en el diagnóstico y ahora digamos entrando en la parte del tratamiento entonces ya con las características que les expliqué previamente anamnesis examen físico el uso de las imágenes podemos llegar al diagnóstico predecir la causa y luego tratar de determinar la gravedad en estos pacientes cuando nosotros determinamos la gravedad de la neumonía definimos si el paciente lo podemos mandar para la casa con tratamiento ambulatorio lo podemos hospitalizar o lo enviamos a la unidad de cuidado intensivo entonces que nos recomiendan para determinar la gravedad en términos generales el artículo nos recomienda utilizar estos criterios del los criterios del PESI en los cuales en algunos factores demográficos las comorbilidades los los hallazgos al examen físico y los hallazgos de laboratorio nos permiten clasificar al paciente en ciertos en ciertos riesgos que nos definen la mortalidad y donde se recomendaría tratar al paciente entonces con esta escala nosotros podemos definir que el paciente se debe mandar para la casa lo consideramos nosotros mismos o lo dejamos definitivamente hospitalizado la otra escala clásica es la del CUR65 entonces ya sabemos pues la parte de la confusión el boom la respiración la frecuencia respiratoria la presión sistólica y la pues las cifras de presión arterial la mayor de 65 años y con base en eso definimos pues el riesgo que tenga el paciente y definimos donde lo podemos manejar entonces que nos dicen las guías con respecto a si deberíamos utilizar alguna de estas dos escalas en los pacientes para poder definir el tratamiento realmente las guías dicen que si es recomendable recomiendan utilizar las dos el CUR65 pero también recomiendan cuando hay en los niveles pues en los niveles en los cuales no hay todos los implementos pues diagnósticos se puede solamente utilizar el el CRB65 sin necesidad de utilizar pues la uria en estos pacientes entonces con respecto a una vez que ya hemos determinado la gravedad si recordar pues que hay a la escala la escala de de del PSI es distinta a la del PESI no si ahorita es diferente la del PSI es para neumonía y la del PSI es para la embolia pulmonar en términos generales cuando uno determina la gravedad en estos pacientes puede definir si le damos tratamiento ambulatorio y que nos recomienda la guía con respecto al tratamiento empírico ambulatorio entonces si se puede hacer siempre y cuando el paciente no tenga factores de riesgo para estafilococo ni para pseudomonas geruginosa y la recomendación es que lo mandemos con amoxicilina si el paciente tiene alergia a la penicilina se recomienda doxiciclina o claritromicina amoxicilina sola sin ácido claulánico para el tratamiento de la de la neumonía ambulatoria se recomienda siempre evitar las quinolonas principalmente pues por el riesgo de los efectos adversos que tiene con la prolongación del cuté arritmia muerte súbita pero adicionalmente pues por la parte de la tuberculosis pues que es endémica en nuestro país y que las quinolonas sirven como una terapia para esta para esta enfermedad entonces en términos generales para el tratamiento de la de la neumonía ambulatoria cuando el paciente lo vamos a dejar hospitalizado las guías nos recomiendan que si el paciente no tiene factores de riesgo para estafilococo o pseudomonas geruginosa el tratamiento sería con ampicina azul bactam nosotros vamos a estar muy pendientes del paciente y a las 48 a 72 horas definimos si el paciente no ha mejorado no está respondiendo bien clínicamente entonces le podríamos definir iniciar el macrólido y si el paciente es alérgico a la penicilina entonces la recomendación es iniciar ceftriaxona cefuroxima o doxiciclina cualquiera de los tres ahora bien si el paciente si tiene factores de riesgo para estafilococo jaurios resistente a meticilina o pseudomonas geruginosa entonces vienen algunos escenarios que el paciente tenga una neumonía moderada o grave y que adicional el factor de riesgo que tenga el paciente es que tuvo un aislamiento respiratorio previo por ejemplo de estafilococos entonces digamos hace dos meses estuvo hospitalizado y le encontraron un estafilococos en un labo broncoalveolar o etcétera entonces si el paciente este es el factor de riesgo que tiene entonces se recomienda iniciar la terapia basado en ese aislamiento previo mira el antibiograma de esa vez y con base en eso iniciarle la terapia actual y solicitarle el cultivo y PCR para definir la continuidad o el ajuste del tratamiento entonces le arrancamos empíricamente con bueno sí empíricamente con base en el aislamiento previo porque hay unos estudios que han demostrado que el paciente puede tener exactamente el mismo microorganismo pero de todas formas se le solicita el cultivo porque puede que no puede que sea uno diferente puede que la la bacteria pues sea resistente pero si si definitivamente pues no tiene eso ese aislamiento previo entonces se le solicita el cultivo o la PCR y se recomienda arrancar de entrada empíricamente la vancomicina o el inesolid si esta es la recomendación para cuando el paciente pues tiene factores de riesgo en los pacientes en las cuales la neumonía es moderada o grave pero ya el factor de riesgo es que tuvo un aislamiento para pseudomonas eruginosa se hace tal cual lo mismo que les expliqué en el anterior pero aquí digamos que ya el antibiótico es distinto pues obviamente ya lo que se utiliza es piprazinatazobactan o CFPYME es lo que recomienda cuando el paciente entonces tiene una neumonía moderada tiene factores de riesgo para pseudomonas eruginosa o estafilococos aureos pero ya no es por un aislamiento previo sino que el factor de riesgo es porque el paciente estuvo hospitalizado recientemente porque utilizó antibióticos en los últimos 90 días o porque tiene factores de riesgo validados localmente entonces ellos lo que dicen es revisen en sus hospitales revisen en sus ciudades cuáles son los factores de riesgo digamos las cavitaciones las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas de base o algo así entonces van definiendo cuáles son los factores de riesgo específicos de cada centro para definir cuál es el tratamiento ideal para estos pacientes entonces aquí se recomendaría solicitar cultivo o la PCR e iniciar la cobertura para estos microorganismos sólo si los resultados son positivos si los resultados no son positivos en estas pruebas no se recomienda arrancar antibiótico terapia empírica listo ahora la pregunta que sigue es por cuánto tiempo entonces traigo este metanálisis para mostrarles que ya se han hecho muchos estudios en los cuales en muchos se ha demostrado que comparar en neumonía adquirida la comunidad terapias cortas de 3 a 5 días versus 7, 8 o 10 días el resultado era lo mismo entonces con base en todos estos estudios que se han ido desarrollando las terapias se han ido acortando cada vez más inclusive hay recomendaciones de hasta sólo 3 días de tratamiento pero vamos a ver cómo las guías pues nos recomiendan que cuando el paciente tiene una neumonía leve o moderada la recomendación es darle solamente 5 días de tratamiento tener en cuenta los criterios para suspenderle el tratamiento para irlo evaluando el paciente y es principalmente que mejore los signos vitales la frecuencia cardíaca la frecuencia respiratoria la presión arterial la saturación de oxígeno la temperatura que el paciente tolere vía oral y que tenga un estado mental normal bueno lo otro es cuál es la vía de administración se lo damos un travenoso o le damos el tratamiento oral ¿sí? entonces la primera línea que recomiendan siempre van a ser antibióticos orales tener en cuenta siempre la gravedad de la infección y la tolerancia a la vía oral estar pendiente para revalorar a los pacientes cada 48 horas o a las 48 horas pues desde el inicio para definir si le podemos definir el cambio a la vía oral entonces esto es importante llega el paciente lo hospitalizamos le iniciamos tratamiento antibiótico y a las 48 horas podemos revalorarlo y definir si el paciente ya le podemos quitar digamos la ampisulva venosa y pasarlo a tratamiento antibiótico oral y la guía recomienda que una vez el paciente esté clínicamente estable le pudimos cambiar el tratamiento intravenoso por vía oral le podemos dar regreso entonces la guía inclusive recomienda que prácticamente estas recomendaciones están basadas en estudios en los cuales han demostrado que es seguro que disminuye los costos intrahospitalarios y que al paciente le va bien entonces que a las 48 horas definir cambio a vía oral inclusive darle egreso para que continúe el tratamiento en la casa y por último serían entonces los tratamientos para los pacientes que vienen con neumonía grave que van para la unidad de cuidado intensivo entonces el tratamiento que ellos recomiendan en neumonía grave es ampicirina sulbactan y adicionales claritromicina entonces veíamos cómo en los aislamientos microbiológicos las neumonías por bacterias atípicas se presentaban principalmente en neumonías graves entonces es por eso importante que en estos pacientes si se inicia la claritromicina si el paciente es alérgico a la penicilina se recomienda entonces septriaxona más claritromicina y cuando ocurrir contra anaerobios entonces solamente recomiendan en dos escenarios y es aquellos pacientes que tienen abscesos pulmonares o que se sospecha que el paciente tenga un MPM listo y cuando el paciente entonces tiene una neumonía grave pero adicionalmente tiene factores de riesgo para para estabilococos resistentes a la meticilina o pseudomonas eruginosa entonces aquí lo que se recomienda es tal cual iniciar vancomicina o linea de solid y se recomienda para pseudomonas eruginosa piperacina tazoactal o CFPB con respecto a la duración ellos aquí lo que recomiendan en neumonía grave es que no hay un no hay un dato específico para decir no trátelos por 5 días por 7 por 10 sino que lo que recomiendan es que los vayan evaluando la evolución clínica los datos microbiológicos si le han logrado aislar qué microorganismo es y los biomarcadores entonces aquí cuando hablan de biomarcadores es cuando realmente especifican que aquí es donde podría tener utilidad la procalcitonina para poder tratar de definir en estos pacientes cuántos días de tratamiento le vamos a dar ahora en los pacientes con neumonía grave viene el otro arsenal terapéutico que son los corticoesteroides entonces cuando le recomendamos dar corticoesteroides a estos pacientes entonces en neumonía grave si se recomienda porque han demostrado disminuir la mortalidad el uso de ventilación mecánica la distancia en unión de cuidado intensivo pero siempre debemos evaluar el riesgo beneficio con estos pacientes recordar que los corticoesteroides tienen muchos efectos adversos generan hiperglucemia entonces pacientes que tienen infecciones graves con sepsis pulmonar además son diabéticos y le vamos a colocar estos corticoesteroides pues tener en cuenta pues que las glucometrías y todo el descontrol metabólico se puede presentar y la digamos que la guía siempre dice que pongan una balanza si el paciente se beneficiaría o no entonces lo otro es que definitivamente no se recomienda en neumonía leve y moderada solamente en la grave listo y lo otro es lo de la influenza entonces se recomendaría utilizar tratamiento para influenza en aquellos pacientes vimos que se les puede pedir a los pacientes con neumonía grave y si realmente sale positivo pues entonces se les puede iniciar oseltamivir solamente en estos pacientes que vengan con neumonía grave el oseltamivir pues ha sido como muy debatido porque ha demostrado en algunos estudios pues que sirven otros que no otros que si mejora la mortalidad otros que no entonces pues en términos generales la guía solo recomienda neumonía grave entonces aquí hay una tablita sobre los los medicamentos los antibióticos que recomiendan entonces la moxicilina de 500 miligramos a 1 gramo cada 8 horas la doxicilina yo recomiendo dar una dosis de carga entonces de 200 miligramos de carga y continuar 100 cada 12 claritromicina 500 cada 12 tener en cuenta pues los ajustes de la función renal la moxicilina clavulánico con ácido clavulánico en aquellos pacientes principalmente pues que se les va se requieren tratamiento con ampicilla azulvactam pero que les van a dar bio oral se furóxima cetil como ya les había explicado el escenario específico de este medicamento los el inesolid que también pues viene oral pero pues es complejo es costoso dentro de los endovenosos pues la ampicilla azulvactam de 1.5 a 3 gramos cada 6 horas es lo que recomiendan la cetiraxona de 1 a 2 gramos al día el cefuroxime la vancomicina la dosis pues de carga y tener en cuenta estar monitorizando los niveles el inesolid venoso 600 cada 12 el piptazo 4.5 cada 6 horas lo recomiendo tal cual como lo usamos el cefepime 2 gramos cada 8 horas bueno algunas otras cositas que les quería traer solamente en forma de digamos como de conocimiento en algunos pacientes que ya se nos salen de las manos hemos utilizado todo el arsenal terapéutico pues digamos que por medio de infectología hay más cositas que se pueden hacer han salido unos nuevos antibióticos o antibióticos más recientes como el ceftaroline el cefiderocol que son medicamentos más avanzados que pueden terminar generando mejores efectos en estos pacientes el ceftolazone tasovactam y el imipenes y la estatina relevactam que también son medicamentos pues que se pueden utilizar y el meropen en barboactam que son medicamentos pues ya antibióticos de espectro mucho más amplio para para microorganismos multidrogoresistentes pues las últimas preguntitas a responder para ya ir finalizando ¿cuáles pacientes necesitan ventilación mecánica no invasiva? en términos generales los pacientes que en los gases arteriales vemos hipoxémicos hipercámicos pero que están alertas o sea su estado de conciencia es alerta y están cooperando ¿a cuáles pacientes con neumonía intubo? entonces los pacientes desaturados a pesar de la máscara de oxígeno que no son capaces o sea que empiezan a tener alteración del estado de alerta y son incapaces de eliminar las secreciones y que ya no protegen la vida aérea y que tienen una marcada hipercapnia y bueno eso era lo que les traía no sé ojalá pues un tema muy extenso tratar de resolver como las preguntas que se me vinieron como más a la mente de lo más importante espero que que les haya acertido no sé si tienen alguna duda que se me vinieron